Así es compañeras, muchísimas gracias y sobre este tema converso con el vocero de la Policía Militar del Orden Público, el Teniente Mario Rivera. Todavía sabemos de que ustedes han hecho una labor impecable en la zona norte del país ante el desastre que dejó este huracán o tormenta tropical ETA. Se anuncia un nuevo huracán el domingo en horas de la madrugada en el territorio hondureño. Se están preparando a ustedes, un placer saludar. Muchas gracias, licenciada, muchas gracias compañeros en estudio, auditorio de HCH, en efecto, como es el conocimiento de la población en general, Fuerzas Armadas a través de personal del Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Policía Militar del Orden Público. Continuamos realizando labores de apoyo a la población que ha sido afectada por la lluvia en sectores como Santa Bárbara, en Cortés, Lloro, Atlántida y Colón, entre otros. Aquí estamos realizando labores de evacuación, también seguridad en albergues, entrega de alimentos, entre otros. Y estamos en alerta ante el anuncio de la llegada de un nuevo fenómeno natural. En ese sentido, la instrucción que ha dado el señor jefe de Estado en el conjunto es poner a disposición todos los recursos logísticos, todos los recursos humanos de nuestra institución para apoyar a la población en las diferentes misiones. También sabemos de que hay muchas personas que se han rehusado a ser evacuadas ante esta nueva alerta. ¿En qué se está trabajando en esta situación? Bien, nosotros estamos trabajando de manera coordinada con COPECO. Ellos van a indicar el momento en que se realicen las evacuaciones. Fuerzas Armadas se pone a disposición camiones entre las diferentes unidades de nuestra institución, también vehículos tipo pick-up para poder realizar las labores de evacuación. Sin embargo, será COPECO que va a determinar el momento en que se va a efectuar este tipo de misiones. Le reitero, todos los recursos logísticos, recursos humanos de Fuerzas Armadas, estamos hablando de helicópteros, aeronaves, lanchas, camiones, vehículos de pick-up, entre otros, están a disposición del pueblo hondureño. Ahora, ustedes son expertos en estos temas de desastres naturales, el llamado a la población hondureña a prepararse. ¿De qué manera? Sí, es muy importante, licenciada, que la población esté pendiente de los diferentes comunicados que emite Sinajera a través de COPECO, que evacúe cuando se le indique. Esto es muy importante para poder salvar vidas. Nosotros, como Fuerzas Armadas, vamos a estar ahí apoyando a la población en este tipo de labores. Es importante que usted esté pendiente de los diferentes modos de comunicación, en especial de HCH, que esté pendiente de las alertas, de los boletines, y evacuar cuando se le indique. Bueno, muchísimas gracias al teniente Mario Rivera, quien es el portavoz de la Policía Militar del Orden Público, y le hacemos el llamado, compañeras y televidentes, a la población hondureña, hay que prepararse. No espere usted tener el agua hasta el cuello. Prepárese con alimento, con víveres, y de igual forma con medicamentos. Nuestro contacto junto a mi compañero Gerson Ávila. Retornamos nuevamente con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.